Hola, ¿qué tal? Soy Tonio W y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a FIFA 2017 Estamos en la final de la UEFA Europa League, la segunda competición europea de clubes Y estoy aquí con Leandro, ¿cómo estás, Leandro? Sentado Buena esa, buena esa Estamos en el partido, obviamente, del Manchester United contra el Ajax Una pena que no esté el Celta, porque, yo qué sé, me hubiera gustado que hubiera estado el Celta Pero, oye, una pena Y, pues, no vamos a... La Europa League no va a tener un campeón español como en los últimos años Que fue el Sevilla Y yo voy a ser el Manchester United de José Mourinho Intentando, pues, engandar todavía más su currículum Que, pues, no tiene poco Mourinho, ¿vale? Y, bueno, pues, los ingleses que buscarán un campeón en Europa Que después, creo que de 2013 Con la última victoria del Europa League, por cierto, que fue del Chelsea De Rafa Benítez Sí, de Rafa Benítez, de Mata, de Torres Pues, no han tenido ninguno en Europa, ni Champions, ni nada Y Leandro va a ser el Ajax Como siempre, le gustan más los equipos humildes Y a ver qué puede dar este Ajax ante un United Que, obviamente, pues, vamos a ver Qué ofrece la temporada que viene Y sus aspiraciones de Champions Pues, yo creo que prácticamente pasan por aquí No sé No sé Ya veremos qué ocurre Pero, bueno Valor para Luxou Pogba He intentado también Tengo que decirlo Fijarme en las bajas reales Que van a haber para la final Obviamente No sé Cuando llegue el día del partido Lo que va a ocurrir Como sabéis, subo el vídeo unos días antes No sé si alguno va a estar con molestias físicas O qué Pero, bueno He intentado, pues, por ejemplo Ibrahimovic Sé que no va a estar en la final Y no lo he puesto Marco Rojo Más de lo mismo He puesto también al portedo A Sergio Romero Se ha pasado Fuera juego, vale He puesto también a Sergio Romero Al argentino Al arquero argentino Y, más o menos, pues Guiarme sobre lo que puede pasar Así que, bueno Vamos a centrarnos en la final Ya estamos jugando Los primeros 10 minutos de tanteo El Ajax Creo que va a buscar las contras Sinceramente Cuidado Porque podía hacernos daño Pero no Y la juega ya Juan mata al ex del Valencia Y el ex del Chelsea Que, por cierto Mata al último título Inglés De europeo Los dos últimos Los ha ganado él Uno en la Champions ¡No! Foro juego, foro juego Foro juego ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo qué sé Se ha bugueado Vaya tía Epic bug ¿Epic bug? ¿Qué cojones? FIFA, ¿en serio? ¡No! ¡Tres palos ya! ¿Pero esto qué es? Venga, la contra Martial Hay que aprovechar Hay que matar Nosotros vamos a matar aquí Venga, Martial Anthony Vámonos, Anthony Anthony Se mete Martial Martial para Rashford No hay que fallar, Rashford ¡Ay, Ohana! Ohana Ohana Ohana, el creador Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí? Madre tía, tía Pero que haya A ver, FIFA FIFA Yo sé que te bugueas, ¿vale? Te bugueas a veces Pero yo qué sé O sea, Pogba La cambia Pogba Pogba ¡Uy! ¡Arriba! El francés Pogba Salto guapo, ¿eh? ¿El qué? El bug Eso es para verlo repetido Obviamente cuando edite el vídeo Podré verlo cuando me salga Pero es que ha sido en plan Cuidado con Marcus Rashford Rashford, Rashford Sánchez Hay Sánchez O Sánchez O como sea Luis Antonio Valencia El ecuatoriano Que la juega ahí para Ander Ander para Matal United Que a ver, ya hemos tenido Bastantes sobresaltos Lo típico, ¿no? Que el equipo pequeño Se crece al principio Ya hace dos ocasiones Pero tienes que empezar a mandar El United Y yo En este caso Hay que empezar a mandar Y hay que empezar ya A tener ocasiones Porque esto no puede ser Vale para Neres Neres que la intenta poner Para Traoré No, cuidado, eh Cuidado Cuidado porque este Traoré Es una flecha ¿Cuánto de grande velocidad, Leandro? Pues no lo sabe Pues no lo sabe ahora mismo No pasa nada Leandro, tienes que estar informado Eh, por favor, eh Vale para Anzoni Martial Ahí se la lleva el francés Voy a hacer la típica suya Voy a hacer la típica suya Ahí está Martial Martial Buf Ahí centro chute Un poco, un poco Si esa es la típica Yo te dejo que la haga siempre No, sí, tranquilo Para Rashford Rashford, 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 Rashford Ay, madre mía Rashford He puesto velocidad He puesto El equipo arriba Como siempre Para jugar a la contra Sí, claro A la contra como siempre Para el que italian Magitaria Vamos a ver Rashford, Rashford Para Mata Puede ser buena Para Mata ¡Qué golazo de Mata! ¡Qué golazo de Juan Mata! Ahí está Juanín Mata Cómo te quiero Mata Cómo te quiero Con el brazalete Del Manchester United Vamos a verlo Y el Mestalla Y el Mestalla Sí, la final en Mestalla Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué golazo de Mata! Es un golazo No me fastidies Mata en Mestalla Que obviamente Vamos a ver La final no va a ser en Mestalla Pero madre mía ¡Qué chuscazo! Mata se ha crecido Recordando los tiempos valencianistas Juan Mata Que madre mía Mata Madre mía Mata 1-0 para el United La primera más clara Que hemos tenido Para adentro Mandando ya en el marcador El equipo de José Mourinho Buscando El título de campeón De Europa League Queremos enfrentarnos En la final De la Supercopa Este verano Contra quién Ya veremos Contra quién Valor para Martial 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 La Juega de United ¿Qué hace Martial? Martial ¿Qué haces Martial? Se supone que Martial Es uno de los protagonistas De este FIFA 17 ¿Vale? Y no sé qué ha hecho Vamos para Neres Neres ¿Qué hace Neres? Valor para Bellman El lateral Este es central lateral Creo ¿No? Ahí está para Luke Shaw Que la corta El lateral inglés El ex del Southampton Cuidado con Romero Bien Romero Romero para la paella Que la pone ahí muy bien Para Martial Martial para Bellman ¿Qué hace Bellman? No pasa nada Venga Pogba Tienes que aparecer Pogba La chafa Pogba Y sale Pogba de uno Sale de dos Y sale de tres Y se la lleva el frontez Con potencia Ahí está Pogba Pogba que puede abrir Y abre para Mata Vamos a ver Mata Mata que le puede pegar Mata que le pega Bien ahí Onana Valor para Ralf En el segundo Gol, 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 gol Ahí está el equipo de Jose Mourinho Poniéndose dos a cero Y el United Que se lleva de momento hasta final Bien Mata Bien la delantera del United Y bien Pogba ¿Cómo ha salido ahí en medio campo? Y Leandro que resopla ¿Por qué resopla, Leandro? Porque tengo dos Dos paros Un larguero Leandro llegan dos veces y gol Y madre mía Esa silla Que le tienes que mover tres en uno Pero del bueno Y bien Marcus Rafford Dos a cero Esto se pone muy de cara Vamos a disfrutar de una final Muy Red Devil Muy roja Y bueno Muy socialista No socialista No vamos a mezclar política ¿Vale? No vamos a mezclar política Valor para nadie Porque la saca Daily Qué pitas Falta Vale Pero la falta será de Luxou Supongo Ojo con Zijic Que le puede pegar Le puede pegar Bueno bien Leandro Me gusta Sí me gusta Ay Leandro por favor Leandro que intenta agreder Claro Quiere agredirme Y así pues Llevarse en la final Para Romero 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 Sí Romero para Bailey Para Balli 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 para el Kitarian En Kitarian Toca No Viene ahí Sin qué Sin cara Sin grab No sé ni cómo se llamaba ese Balli para el Kitarian El Kitarian para Sonne 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 Bien ahí Sonne Perfecto Sonne Y todas así Balli para Mata 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 Que la juega muy bien Mata Que partido Mata Por favor Ay mata Como te quiero Balli para Ander Ander Que la intenta chafar Balli para Pogba Aquí sí Aquí empieza el espectáculo Espectáculo Pogba Bueno vamos a correr A ver La ha dado en la pierna Del medio Y ha rebotado A ver Vamos a salir con mucha fuerza Cuidado con el córner Va Daily Blink Daily Blink ahí Al corte Vale Ander Saca por favor Que tenemos prisa Queremos buscar el tercero Y sentenciar esto Todavía más Si no lo está Vámonos Balli para Martial Martial que la deja pasar Cuidado con Raide Ball Madre mía Este parece el de Harry Potter Raide Ball O como se llame Balli para Pogba Se la lleva Pogba Vamos a ver Pogba 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 Que se va otra vez por el medio Pogba puede cambiar ahí Cuidado con la falta Pero no pasa nada Seguimos Ya estamos casi en el Sí, estamos en el descuento Ya de la primera mitad Y si marcamos el tercero Esto puede ser una fiesta Esto puede ser una fiesta Bien loca Ballot para Pogba Pogba puede ser la última Es la última Ballot para Nadie porque la juega Ahí para Martial Martial Falta Ha pitado la falta Esta sí que es la última Es la última para el United Podemos irnos con un tercero Que a ver Yo creo que sería demasiado Pero hay la falta Bueno, bueno Sí que es falta Voy a pegarle con Paul Pogba Un poco a hacer el tontito Voy a pegarle Voy a pegarle pepinazo Y que sea lo que Arceus quiera Vamos Pogba Pogba que le va a pegar Pogba Uff Bueno Hemos quitado las telarañas De la parte de arriba Media parte 2-0 Leandro ¿Vas a hacer cambios? Sí Obviamente Leandro Tiene que hacer cambios Tiene que reaccionar Porque al Ajax se le va la final Y yo voy a seguir igual Yo voy a seguir igual Y nada De momento pues El Manchester United Que con esta victoria Se supone Si esto ocurría en verdad Pues que tendría Plaza directa de Champions Para Obviamente jugar a Champions El año que viene Y además jugaría La Supercopa de Europa Este próximo verano Creo que sería un premio Muy O sea Es que claro La Europa League Hoy en día Te da mucho O sea Te da mucho Diesel al Sevilla Diesel al Sevilla Exacto Diesel al Sevilla Balón para el Ajax Que la juega Clashen Intentando buscar un gol Que le meta en la final Balón para Pogba 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 No lo vamos a permitir Al menos por nosotros Que no quede Que Leandro muestre Un juego más superior Y que nos supere en el campo Pero no va a ser Porque yo me desconecte Y porque el United se desconecte Porque queremos más Queremos darle una alegría A nuestros aficionados De Old Trafford Y obviamente Pues a nuestros dueños No sé quién es el dueño De United Sinceramente Yo Leandro no Claro Leandro con el dinero que tiene Pues para no ser el dueño Pero en fin Vamos a demostrarles Que todo el dinero invertido No solo Mourinho Si no en Pogba Y compañía Pues empieza a dar sus frutos Cuidado con Traoré Traoré para Blink Romero Y Romero ¡Tac! Joder Vamos A ver ahora Cojones Y has tenido otro palo Has tenido otro palo Y en casi otro Ya tienes cuatro Vale Cuatro palitos No está mal en un partido Y a este Traoré Que sin duda Puede ser uno de los jóvenes Que salga de la área Mira Jons como la filtro Muy bien ahí Y Romero Que hace la parada Tiene mala suerte Y otra vez Imaginas que vuelves a pegarle al palo Bueno va 2-1 Leandro se mete en la final Es lo que no queríamos Pero ha pasado Así que hay que mostrar ahora Galones Hay que mostrar Los La categoría Que tiene un equipo A priori más grande que el otro Ir a por el partido Ir a por más Presionan al Ajax El Ajax Que ojo Que con la segunda parte Cuidado con Traoré Cuidado con Traoré Es peligroso Es peligroso Daily Blink Daily Blink Cuidado Ahí Blink Traoré que cambia el ritmo Traoré que se pone Al equipo a las espaldas Y dice Bueno con tres piernas Yo también Pero dice Esto me toca a mí Esto me toca a mí Balón para Mata Mata que la juega para Pogba Pogba que la chafa Vamos a ver Pogba Pogba que la mueve a jugar La vuelve a jugar de parte a parte Pogba 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 Bien Pogba Vámonos Pogba Pogba Ahí 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 Pogba Dale antes Pogba Bien ahí Dale Blink Blink para Ander Herrera Buscando ahí Para Enquitaria Enquitaria Es para Marcus Rashford No Tiene que aparecer más Rashford Un balón por ahí En velocidad Para Maggi El ex del Villarreal y el español Balón para Romero Vale Romerito Cuidado eh Cuidado Cuidado Romero ahí Buscando para Luke Shaw El jugador ex del Southam Balón para Martial Martial para Rashford Rashford que la pierde Balón para Clashen La jugada de Ajax Banda derecha Y Y sale de uno y de otro Y de uno y de otro Venga va United Vamos a ir a por el partido Vamos a intentar marcar el tercero Porque yo creo que Que ha pitado Pero ya pitas hijo de la gran Ah ahorita falta un tip Un poco rara Cuidado que la perdemos eh No 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 Bien Venga vamos a ir a por el tercero Porque al final tanto esperar Se acaba pagando Y Tenemos calidad para eso Venga Buscando para Enquitaria Enquitaria Buscando para Luis Antonio Valencia Ponla 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 Fuera juego No vayas Enquitaria No 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 vayas No vayas Si se ha visto el fuera juego De aquí a mil A mil kilómetros Leandro va a hacer cambios Yo voy a aprovechar también Para hacer alguno Porque por ejemplo Tenemos a Juan Mata Algo cansado Ahí lo vemos Vamos a hacer un cambio Vamos a meter por ejemplo Vamos a meter a Lingard Y a meter Enquitaria en la media punta Y quizás me vendía bien También sacar a Wayne Rooney Que es lo que voy a hacer Voy a quitar a Martial Y voy a poner a Rashford En banda izquierda Quiero seguir teniendo velocidad En las bandas Con Rashford y Lingard Y con Rooney Un clásico del United Que ojo Que dicen que puede salir En este verano China Puede irse a China Exacto Así que ya veremos Puede ser uno de los últimos partidos De Wayne Rooney Con la camiseta de los Red Devils Cuidado ahí eh Romero Bien Romero Uf que balón Me ha dado medio Me ha dado miedito Madre mía Balón para Rashford Rashford a la banda izquierda Para Luxo Luxo para Rashford Vámonos Bien ahí John Bellman Bellman que la pone ahí Para Madre mía Para Klassen Klassen para De nuevo para Dolber 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 Bien ahí Bailey Cuidado No la perdamos No Bailey Romero Métete Valencia Métete Métete Vámonos Luis Antonio Valencia Vale Ecuatoriano Se mete Valencia Que la puede poner Vámonos Balón para Ziyech Ziyech el zurdito Venga Pogba No hay falta No hay falta de Paul Pogba Pogba que la chafa Bien Pogba Busca 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 En Kitarian Bien ahí para Rashford Rashford Venga Rashford Tocalo un poco Tocalo y salimos Venga Rashford 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 Taconea ahí Venga Buena para Luxo Luxo para Rooney Rooney para nadie Venga Rooney la recupera otra vez Balón para United Hay que intentar acabar jugada Y acabarla bien Para Herrera Herrera Madre mía que falta Para Kitarian Ahí hay Kitarian Y Leandro que va a hacer Más cambios Claro Necesita cambios Necesita ahí darle un poco De punta al equipo Yo voy a sacar a Michael Carrick Un jugador veterano De los que no quedan ¿Cuántos años tienen? 35 años Medio centro defensivo Creo que es uno de los jugadores ingleses Yo creo que de las últimas décadas Puede ser Puede ser Y ahí tenemos la tarjeta Para El jugador de Ajax No sé quién es Pronuncio de Autuleandro Muy bien Ahí estamos Yo no lo atrevo O sea Sabes que me trabo a veces Y No puede ser Hostia menuda entrada La entrada es Vamos Es medio Lo deja el tobillo Si 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 Cuidado Rashford Uyuyuyuy Para el mal El minuto 74 No queda ya demasiado Para Kluivert Kluivert ¿Cómo se llama este? Kluivert ¿Qué? ¿De nombre? No Patrick Kluivert Era su hijo Era su padre Es su hijo ¿Qué es? Sí ¿En serio? ¿Su hijo? Sí ¿Es el hijo de Patrick Kluivert? Sí Venga ¡Ay Romero! ¿Dónde va Romerito? Penal ¿Qué ha evitado? Penal ¿Qué cojones penalti? Ha evitado falta A Romero Bueno Pues pues nada Mira que juego de pies tiene Madre mía ¿Cómo la pone ahí para Tyler Blink? Blink para Luxo Luxo para Rashford Vámonos Rashford Vamos a pararla ahí Vámonos de caza Ahí para Luxo Ahí ya está muerto Luxo Luxo para Pogba Pogba Ahí hay hay Pogba no No tenemos centrales No tenemos centrales Balón para Dorber Dorber para Eric Bailey Eric Bailey Eric Bailey Falta Y la va a pitar La va a pitar Ojo eh Ojo minuto 80 Falta importante para el Ajax Leandro no va a tener muchas mejores eh Y la juega en corto No puede ser para Dorber Dorber la saca el United Como puede Balón para nadie Porque la saca Madre mía Bien para Lingard Lingard para Pogba Pogba para Runy Toca de cara a Runy Muy bien Es lo que quería Venga Balón para Equitarian Equitarian Cuidado eh Balón para Equitarian La banda izquierda Al filo de la navaja Y Equitarian Que bueno para Rashford 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 Madre mía Que entrada Árbitro Donde estás Y no va a pitar nada Y no pita nada Cuidado eh Venga ahí Eric Bailey Viene Eric Bailey La pierde Balón Déjala Romero Déjala Minuto 85 a 5 del final United sufriendo Estamos sufriendo más en esta segunda parte Le han hecho tantos cambios Que al final ya Pues Alguno le tiene que servir No pero Venga Balón para Deliblin Deliblin para Runy Runy Hay falta No hay falta No hay falta Cuidado No 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 Valón para dos Luxout Tienes que llegar eh Tienes que llegar Luxout Falta otra vez Roja No no va a sacar ni tarjeta Ojo Esto si que es peligrosa Esto si que es peligrosa Cuidado 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 Que no hay portero Que no hay portero No hay portero Ahora si que hay ya Pero se la lleva Runy Runy con potencia Quiere hacerse la jugada de la final Se la lleva win Runy Win Runy Win Runy Que se mete Runy 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 Leando No me toques el mando Valón para Runy 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 No me fastidies Que hijo puta Tocándome el mando Que cabrón Pero aún no queda Aún queda una eh Queda una Valón para Luxout Luxout Para Runy Runy Llega 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 Me cago en todo tío Pero esto está acabado ya Esto está acabado United es campeón Campeón de Europa League Campeones de Europa League El United que se proclama No se si por bien En su historia Pero es posible Campeón de Europa League Leando unas palabras para Tras esta derrota Bueno a ver Ha tenido cuatro palos Es que ha tenido cuatro palos Y ha tenido más ocasiones Que yo En seis has tenido Al final Tantos cambios te han hecho Te han hecho servir Pero claro Es que el United Ser United Y el equipo de Mourinho No tiene que jugar Espectacular para ganar Bueno Final de Europa League Leandro lo siento Nada Pues ya me habéis oído Al siguiente vídeo Dejad like Dejad un comentario Suscribiros Y como no Activad la campana Para más vídeos de FIFA Y de otras series Y nos vemos en el siguiente vídeo Con mucho mucho más Venga Leandro Despídelo Adiós Venga adiós